¡Suscríbete! 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 También hablamos con Roberto González, nos va a estar contando de las nuevas obras allí en la seccional de Tucumán. Una linda nota, Lautaro Iraola estuvo con el negro Galíndez en el santuario Diego Armando Maradona, allí nos vamos a emocionar. La banda, ella es tan cargosa, cumple 20 años con la música, también estuvieron con Lautaro Iraola. Y el fútbol masculino del Chalchay. Lo prometido, comenzamos el programa con las nuevas autoridades de Saisai del Consejo Directivo, vemos la nota Creo que nos merecíamos tener un acto, pasarla bien después de tanto laburo, tanta malaria, tanta pandemia y tanto trabajo este año la verdad que cuando uno mira un poquito para atrás de lo que fue el mandato de estos últimos cuatro años la pucha, miren que laburamos y creo que todo eso, ese trabajo que hicimos entre todos todos los que estamos acá, que nos colgamos la pandemia al hombro creo que fue el reflejo de estas elecciones porque estas elecciones la verdad que yo lo quiero felicitar a todos ustedes que fueron unos militantes la verdad, para que 21.000, casi 21.000 compañeros en todo el país se presentaran a votar con una lista única, verdad realmente nos llena de orgullo a todos y todas los que trabajamos una elección que realmente ha sido histórica para esto fuimos el primer gremio en convocar asambleas en la calle acuérdense del primer gremio que salió a la calle con Polca cuando nos fechaban los compañeros en medio de la pandemia y nosotros fuimos los primeros en salir a la calle y después de ir a cada discusión a cada discusión paritaria esta paritaria una paritaria del cable que tres medidas de fuerza se hicieron efectivas porque uno no se acuerda que el año pasado en esta paritaria hicimos dos paros tres con el último y convocado para hoy hoy tendríamos que estar en la calle, movilizados porque estaba todo preparado para una jornada una nueva jornada de protesta y de lucha con movilización pero la verdad que esa disciplina gremial que vamos logrando de a poco hace que los resultados se vayan dando porque haber logrado un 62% de acuerdo y que ha sido entre ayer y hoy votado a lo largo y a lo ancho del país por todos los compañeros del convenio 223 realmente es un esfuerzo y es lo que decimos la disciplina gremial se logran los esfuerzos se logran respetar nuestros convenios se logran respetar nuestros derechos por eso, por la disciplina gremial algo que va a pasar a partir de la semana que viene a partir del jueves que vamos a ser convocados para la otra paritaria de Atacapit que va a empezar el jueves en el Ministerio de Trabajo vemos que los procesos van a ser difíciles y van a ser difíciles porque en el medio de este mandato tenemos una elección presidencial que nosotros no podemos estar ajeno a una elección presidencial donde todo el arco opositor todos los días nos dicen que quieren cambiar las leyes laborales que quieren bajarle el poder a los sindicatos entonces creo que vamos a estar en el medio de un mandato realmente interesante por así llamarlo por no decir vamos a estar preparados como estuvimos los últimos cuatro años del macrismo convocarlos a trabajar en lo que sabemos hacer defender los derechos de nuestros compañeras y compañeras para sostenerlo y acrecentarlo seguramente nos va a ir bien tenemos que pensar en positivo que es lo que creemos meterle lucha como sabemos hacerlo y vamos a seguir creciendo vamos a seguir teniendo buenos salarios y vamos a seguir teniendo buenos derechos a luchar compañeros que lo vamos a sostener entre todos gracias ubicado en el corazón de la selva Iriapú viví la experiencia Mercur y despertá tus sentidos muy bien continuamos en imagen de trabajo nos vamos allí en la provincia de Tucumán estamos con el secretario general allí de la seccional Roberto González Roberto ¿cómo va? gracias por atendernos hola ¿qué tal? gracias a ustedes un saludo ahí a la producción y a los compañeros del Satsai Roberto contanos un poquito de las nuevas obras allí en la seccional de Tucumán bueno ya por fin estamos listos estamos terminamos con la etapa del proyecto la etapa del pedido de permiso y todo eso ahora sí ya estamos en la etapa de fundación que se llama que es cuando ya se empieza a hacer el encabado digamos para los cimientos las bases digamos para los encadenados todas esas cosas y bueno digamos que ya ahora sí ya arranca la obra por suerte hemos podido superar digamos todos los pequeños inconvenientes que se venían dando pero bueno ahora sí ya estamos haciendo la obra ya está empezando la obra encima ¿cómo va a ser la obra? ¿cómo se va a desarrollar? ¿qué va a incluir esa obra que se está llevando adelante? bueno el total de la obra son 800 metros cuadrados aproximadamente eso tiene un salón de fiesta completo digamos con cocina todo también tiene la parte digamos de obra social donde va a haber oficinas consultorios bueno y la parte sindical digamos que es la planta alta donde tiene la oficina para los dirigentes claro una obra una obra interesante que por supuesto allí el afiliado de la seccional la estaba esperando allí hablas de salón de fiestas y demás siempre pensando para que el afiliado pueda estar cómodo sentirse cómodo y trabajar realmente como lo necesita el afiliado ¿no? sí por supuesto esa era la idea y bueno por suerte y con la ayuda del consejo directivo estamos empezando la obra y bueno esperemos que pronto estemos inaugurando la nueva sede y bueno por supuesto que ustedes también van a estar invitados ¿qué tiempo va a llevar la obra más o menos? son entre 12 y 15 meses es el plazo de ejecución de la obra bueno relativamente va a ser rápida ¿no? es rápida una obra semejante con lo que estás mencionando de lo que se va a hacer de lo que se va a realizar va a ser importante para allí para la seccional sí es una obra importante sí sí si nos ayuda el clima nos ayuda este también el dinero este seguramente que en 12 meses o 15 meses estaremos inaugurando la nueva sede recién nombrabaste al consejo directivo digo y esto es importante también ¿no? porque esta relación esta comunión que tienen ustedes allí desde la seccional con el consejo directivo y y trabajar en conjunto esto es importante ¿no? y el consejo ha renovado mandato entonces digo todas estas estas cosas importantes que el afiliado que se vea reflejado en el afiliado de eso se trata ¿no? sí por supuesto pero por supuesto que para nosotros del interior sin la ayuda del consejo directivo sería imposible hacer una obra de este tipo la verdad que en nombre digamos de los afiliados de Tucumán les quiero dar gracias al consejo directivo y bueno por supuesto que contento también porque bueno sigue Horacio sigue Hugo bueno y los demás compañeros que siempre nos están apoyando ¿no? agradecerte desearles lo mejor allí en esta obra tan linda e importante allí para la seccional de Tucumán un saludo a todos los compañeros y en especial el abrazo fraternal para vos y para toda la gente bueno muchas gracias un saludo también a todos los compañeros de todo el país fuerte abrazo fuerte abrazo dejamos la seccional de Tucumán y nos vamos rápidamente al nuevo cargo del consejo directivo de Alfredo Valente compartimos la nota nos encontramos junto a Alfredo Valente el secretario de la seccional de Rosario y también miembro del consejo directivo él era vocal ahora un nuevo rol que mejor que decirlo vos en esta asunción que vas a tener en el instante si bueno ahora me toca los compañeros mal elegidos que ocupe la pro secretaría de interior y bueno vamos a tratar de poder hacer parte de lo que ya han hecho lo de ellos y bueno siempre tratar de superarnos pero bueno hay que laburar mucho para eso creo que vamos a tener mucho trabajo estos cuatro años y para eso creo que me han contado y bueno creo que han hecho bien porque tenemos ganas y te formamos un buen grupo y bueno esperemos a ver que cómo se dan las cosas nos hacen a favor de los trabajadores en ese a favor de los trabajadores cuánto crees que tu conocimiento como secretario de una seccional como Rosario pueda servir para esta tarea en el consejo directivo nacional mirá yo siempre creo en los conjuntos así que no en los laburos personales yo siempre apunto y apunté en Rosario también a que somos un grupo de compañeras y compañeros que queremos lo mejor para los trabajadores y bueno a eso vengo vengo a aportar mi granito de arena de lo poco lo mucho que aprendí en Rosario y aportarlo acá al consejo como he hecho siempre desde abajo desde cuando fui delegado personal siempre estuve al frente del gremio más allá de los cargos más allá de los cargos sos alguien que ya era miembro del consejo directivo como vocal esto es un nuevo desafío también a nivel personal digo empezar a generar lazos a todo el territorio nacional si ojalá sea así ojalá es la intención que uno tiene cuando uno va tomando más responsabilidades cuando quiere asumirla rápidamente y no solamente asumirla sino asumirla y hacerlo lo mejor posible por eso confío mucho en los compañeros que tengo del consejo directivo nacional traigo toda la poca la mucha experiencia de todos mis compañeros y compañeras de la sección del Rosario y bueno como afiliado como padre como esposo como hijo la verdad que me deseo me deseo lo mejor para mi para mi familia para mis compañeras para mi compañero de laburo que bueno espero que no los defraude que sea lo mejor entonces de Rosario para todo el territorio nacional si seguro de Rosario para todo de Rosario primero para todo el país pero para todo el país abrazo grande y gracias gracias a ustedes estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo en el cuidado de tu salud y la de los tuyos en el momento de preservar y ampliar tus derechos porque estamos presentes donde vos estás Satsay Presente afiliate al sindicato de las nuevas tecnologías ingresando a www.satsaypresente.com.ar continuamos en Imagen de Trabajo cuando comenzó el programa les dije que nos íbamos a emocionar Lautaro Iragola estuvo allí en el santuario Diego Armando Maradona en Argentinos Juniors sobre la calle Boyacá está el santuario allí estuvo con el negro Galíndez Galíndez que estuvo más de 20 años al lado de Diego Armando Maradona pero no les cuento más veamos la nota y nos emocionamos nos encontramos en el barrio de La Paternal más precisamente en el santuario Diego Armando Maradona no me encuentro solo obviamente con todo esto de alrededor con Diego presente y también con Galí con Galíndez ¿cómo estás Galí? bien bueno encantado de estar acá con todos ustedes y bueno contento y feliz de estar contento y feliz se dice una palabra común pero ver esto es tristeza ¿no? porque ¿por qué es tristeza? y porque uno como yo conviví con él y lo viví con él y ver esto no es acá te hace te hace llorar te hace es una cosa muy triste ver todo esto ¿no? imagínate vos vos entraste acá y qué sentiste que estaba vivo que estaba vivo acá estaba antes acá estaba el vestuario ¿qué había acá antes? acá ahí al lado estaba el vestuario el vestuario ahí ahí paraba el coche él ahí paraba el coche él ahí y venía hola Galíndez ¿cómo estás? venía Claudia hola Galíndez ¿cómo estás? acá estaba la utilería estaban todos o sea era la primera persona que veía eras vos sí acá cuando él llegaba esto era la alegría era todo esto una alegría muy grande vos en esas mañanas que lo veías ahí que entrabas ya sabías que iba a ser lo que es hoy en día y lo que va a ser por siempre Diego Armando Maradona recién veíamos nosotros previo a la nota la gente que se acerca que mira la camiseta estampitas estampitas todo bueno este argentino que hicieron todo esto los socios la comisión del hincha la comisión del hincha bueno esto es lo marino que uno tiene que lo lleva en el recuerdo que es lo más grande yo lo estoy mirando ahí ¿dónde lo miro? mundial 86 mirá lo que es es una cosa y Maradona también tenía esto Galíde acá vemos nosotros el gol a los ingleses en el 86 pero no quiero decir ningún club pero de todos los clubes eso también tenía Maradona que atravesaba todas las hinchadas todas acá si hacemos un paneo vemos de todos los clubes todos los clubes yo nada todos y si ves en Nápoles ¿cuál? se para más Nápoles hay alguna bandera ahí al lado suyo mira arriba le queda hay una del Nápoles sí ahí está sí el Nápoles bueno pero el Nápoles tiene un santuario también ¿el nombre del estadio? exacto el nombre Maradona mi hermano fue el mejor jugador del mundo hizo cosas impensadas con Maradona digo que capaz y no sé si hubiese cantado antes con Maradona cantaba no sé si bailaba con Maradona bailaba bailaba claro sí no todos los días no te la metes con cara de culo porque me servís no olvidate no servís para nada siempre con una alegría tenés que estar siempre contento él se levantaba con la música estaba en Barcelona entonces se levantaba con la música Galindia ¿dónde está? acá Galindia ¿no? tenemos que irnos bueno vamos iba a Barcelona a practicar después estaba con Signorini íbamos arriba de la montaña que es un barrio residencial hacia arriba de la montaña y practicamos hacía dos turnos con Menotti y con Signorini hacíamos así que te puedes imaginar lo que él lo que él hacía no tuvo tanta satisfacción en Barcelona como lo tuvo en Napoli no ni hablar futbolística y con la gente también con el alrededor olvidate no podíamos salir el tener la picha argentino el estar acá ¿lo siente más vivo a Maradona? sí lo siento vivo sí lo siento vivo sí lo siento lo miro y siempre así ¿qué me dijo de eso cuando lo veo? ¿siempre con qué? siempre sonriente siempre con una sonrisa lo veo es presente sí él siempre así con el pelo viene así ¿me hablás a veces? sí hablo con él estás en tu casa acá no en mi casa esta es tu casa yo creo que hay que aprender un partido de fútbol y siempre tenerlo presente a Maradona ¿pero por qué? ¿qué es para usted Maradona? ¿qué se le dice a la gente? ¿qué se le dice a la gente? que lo quería mucho y que lo extraña mucho premio Nobel de la paz desde Mérgico a Fiorito de Malvinas a Inglaterra este loco diez bajito lleno de risa en la tierra esa primera esa primera que me resaltaba de verlo venir a él con Clavia acá donde era el vestuario ahora entrando acá lo vuelve a sentir vivo o que no se fue o que se no fue sí no o que no lo fueron no lo siento sí me lo mataron como te decía me lo mataron ese Morland que lo desafía a pelear te lo digo Morland te desafío ahí en la olla en Ezeiza con espada con lo que vos quieras te desafío con espada ahí en la olla me lo mataste me lo mataste no me lo dejaste ver el día que lo operaron de la rodilla en la clínica acá en San Jorge la clínica de Olivo la clínica Olivo digo no me lo dejaste ver usted no pudo llegar no estaba así entra un tal Arevalo entra Arevalo y yo esperando acá en la consejería así y viene un tal Maxi que no sé quién carajo es ese Maxi ay qué bronca que me da si yo sabía lo garro de Cotas te lo juro me dice Garita qué estás haciendo como Arevalo está arriba ahora está durmiendo como Arevalo está arriba y yo estoy acá esperando hace una hora 39 grados de calor hacía en la clínica Olivo fui con el coche dije bueno vení mañana que hoy o viernes vení mañana que es sábado ahora no está durmiendo no podíamos entrar te bloqueaban el teléfono directamente te bloqueaban directamente no podíamos no podíamos comer un asado decir colombial 86 que me digan por qué las hijas no se metieron por qué no nos dejaban entrar usted cree que todo eso va a salir a la luz que se va acá no hay justicia si no te diría que está preso este delincuente morla este delincuente asesino tiene que estar preso delincuente asesino me lo mataste doctores doctoras enfermeros enfermeras psicólogos psicólogos para qué sirve psicólogos psiquiatras me lo mataron todo me lo dejaron solo se lo digo desafío a pelear desafío a pelear estoy envenenado ya me ganó la calentura desafío a pelear nos vamos con una sonrisa como la tiene él un placer un gusto nos vamos los tres no los dos con el programa volvemos con nosotros dos y con el diego acá estamos maestro acá está suerte cómo está galile acá estamos mirá estamos con el periodista contento y feliz estamos contentos bueno hermano mío presente siempre por tu milagrosa mano y el milagro de tu piel muchas gracias señor amor dios muchas gracias en dos diez les dije que nos íbamos emocionar linda nota gracias al autor y al cariño de todos los compañeros de al negro galíndez linda nota y seguimos seguimos emparentados con el fútbol el equipo del chat masculino le ganó a camioneros 2 a 1 vemos las imágenes por una nueva fecha de la liga lujanense el clásico se jugó en el 12 de agosto el sate recibió a camioneros y en una primera mitad que tuvo de todo el penal de aníbole travesaño y afuera pero sobre el final de esa primera parte gonzález iba a abrir la cuenta para el equipo de cristian chicha tabio en el complemento iba a ampliar diferencias lucas mareque iba a descontar camioneros sobre el final victoria de la tele 2 a 1 en el clásico muy bien continuamos cumplen 20 años con la música ella es tan cargosa allí estuvo Lautaro Iraola compartimos la nota imagen de trabajo junto a la gente de ella es tan cargosa y los 20 años que vienen cumpliendo que vienen festejando ¿cómo están? muy bien muy bien contentos muy contentos 20 años de banda ojalá ojalá festejar tocando y estos años bellos que se vienen ¿cómo son? bueno mirá la verdad que estamos en un momento muy lindo tocando por todo el país hicimos la pandemia cada uno ensayando en su casa y entramos a estudios cuando se pudo cuando se liberó mientras tanto la pandemia nos dio tiempo para contactar un montón de artistas que estaban en sus casas ¿dónde iban a estar? igual que ustedes igual que nosotros enganchamos a un montón de artistas que por ahí en otro momento normal del mundo habrían estado girando como por ejemplo Emiliano Branchiari no te va a gustar no te va a gustar enganchamos a León Gieco bueno vino Lula Bertoldi hablamos con Coti Sorokin Iván Noble Manuel Monetti Estelar y los Caligari que siempre están en México estaban en su casa bueno así invocamos a Ale Sergi también que vive girando estaba en la casa grabamos con un montón de artistas que queremos que nos quieren un poco este recorrido de ustedes en la pandemia y este encontrarse con otros artistas el desarrollar este material ¿es un poco el ADN de ellas tan cargosas estos 20 años? yo creo que tenemos un ADN muy cancionero que en un comienzo fue muy bitlero y después lo fuimos empastando con el rock argentino el rock nacional bueno somos amantes de la música de Charlie del Flaco yo creo que queda un disco muy lindo porque son reversiones de canciones que son muy importantes para nosotros y que bueno nada lo que pasó es que fueron interpretadas por artistas de mucho peso entonces ya se transforma en otra cosa eso es lo hermoso y es un poco el desafío ¿y dónde vamos a poder encontrar este material inicialmente? ya estás no, no contá el disco ya está disponible en todas las plataformas digitales y yo creo que a partir de bueno de agosto cuando presentemos el disco en la trastienda va a estar disponible en vinilo que es un sueño para nosotros un disco tan lindo tan emblemático tan importante para nuestra carrera va a estar ahí en disco no en CD sino en disco es algo muy hermoso para nosotros con los invitados de peso que tiene ¿viste? eso es muy importante perdón lo del disco porque somos de la eso te quería comentar porque atraviesan generaciones somos de la generación del disco claro hay un disco que tengas vos tuyo en lo personal o sea que me hablás del disco y un disco un disco que así tuyo personal que se te venga uno de los más emblemáticos que tengo es Abby Row de los Beatles justamente de ese disco nuestro nombre es una pésima traducción de I want you she's so heavy la canción de los Beatles que en realidad sería te quiero ella es tan tan pesada en el sentido de extraordinaria ¿no? que es una canción para Shoko Ono ¿no? y termina siendo traducida mal en los vinilos te quiero allá es tan cargosa y acá estamos allá es tan cargosa bueno 20 años después 20 años después mal traducido en los bueno gracias a los malos traductores de entonces acá está nuestro nombre le mandamos un saludo grande a ellos gracias por todo estos 20 años los encuentra trabajando como siempre lo mejor lo que se viene nosotros seguimos con más imagen de trabajo junto allá es tan cargosa todas las canciones no son más que vientos sin dirección y nosotros llegamos al final pero antes quiero saludar a Gaby a Gaby Arrezaigor todo toda la producción de NJ agradecemos los compañeros por supuesto de la televisión a Gaby Arrezaigor lo mejor bendiciones para este nacimiento y sabes el cariño y el respeto que tengo en lo personal abrazo enorme bueno llegamos al final nosotros nos recontamos la próxima semana aquí en Imagen de Trabajo como los que estamos atrás de la televisión Imagen de Trabajo Gaby Arrezaigor Gaby Arrezaigor Gaby Arrezaigor Gaby Arrezaigor Gaby Arrezaigor